Hoy vamos a celebrar contigo, la noche será testigo Tu familia, tus amigos lo curarán Mantener este momento vivo, tan alegre, tan festivo Que tengas lindos motivos por recordar Las estrellas harán un camino, para alumbrar tu destino Con su resplando divino, te guiarán Y sentirás en cada latido, que tu sueño está cumplido Como un diamante pulido, relucirás Hoy vamos a festejar, tus quince y a brindar Por la niña que se va, cediendo su lugar A la gran mujer en la, que te convertirás Que nostalgia sentirás, y luego reirás Y como capullo florecido, luciendo su colorido Ante el mundo sorprendido, ante el mundo que te ha de mirar Los que te han conocido, y contigo han compartido Los que tanto te han querido, orgullosos de ti Y ahora estás, las flechas de cupido ajustan dirección Hacia tu corazón, la magia del amor Y cada que quieras revivir esta ocasión Escucha esta canción, escucha esta canción Hoy vamos a festejar, tus quince y a brindar Por la niña que se va, cediendo su lugar A la gran mujer en la, que te convertirás Que nostalgia sentirás, y luego reirás Y en lo más profundo de tu corazón Se escuchará una voz, que te dirá que hoy Empieza lo mejor Se escuchará una voz, que te dirá que hoy Empieza lo mejor Empieza lo mejor Y todos aquellos que te quieren Y desean que prosperes Te acompañarán alegres Hoy es para que, para que celebres Te acompañarán, y estarán alegres Hoy es para que, para que celebres Te acompañarán alegres Regresamos a festejar, tus quince y a brindar, por la niña que se va, cediendo su lugar, a la gran mujer en la que te convertirás, que nostalgia sentirás y luego reirás.